Buenas noches señora, buenas noches señora Es de la vista No te escucha chiquito esto, guieto pum, ping pong Ping pong pong, ping pong, ping pong Mi canal Esto Esto aquí A ver si ya me escucha A ver si ya me escucha Ya me escucha, perfecto Silencio esto aquí Me doy aquí Lo comparto con los pocos amigos que tengo en este mundo Vale A ver Vamos a leer lector de menú 1 Templar de cámara Vale Modo paralelotónico o no Activar o desactivar el modo de punterida Selecciono esto siempre con medio de punterida de hechizo Y mantener pulsado para activar o desactivar al pulsar No sé, vamos a comprobarlo cuando estemos jugando con más eso Alternar modo de lanzamiento de hechizo Permite alternar los controles pulsando una sola vez Algunos hechizos Algunos hechizos utilizan un esquema que permita alternar los controles pulsando una sola vez Eso lo miraremos también No sé a qué se refiere esto realmente Interambio Justy no Surge tampoco Son muerta la cámara Esto me interesa porque el mando está hecho una mierda Entonces voy a ver luego si cuando esté jugando se mueve la cámara sola y si se mueve sola la cambio Porque es que está el Justy de hechizo una puta la suya Selecciono el cursor bien Visualizado de audio Visualizador de audio Como está el icono en la pantalla para indicar al evento que tiene audio Luego vamos a mirar a ver qué es Este es el icono visualizador de audio de fondo No tengo ni propiedad Si lo veo Lanzar hechizo Rugida de animal Golpes Recoger doctinos No sé qué será Supongo que será la hora del texto No sé Referencia visualizador de audio Tampoco el tamaño visualizador de audio Trayectoria de minimapas Referencia de minimapas El tamaño del texto normal Vamos a ponerle un poquito más grande Ah está Porque Cuando me ponga en la cama Me hará falta estar un poquito más lejos Texto de contraste alto No Juego con contraste alto Si Si O sea No puedo Me pone con contraste alto Pero no Tengo nada para Para decir Vale Así me gusta Modo de renderizado Alta fidelidad Ofrece resolución Y calidad gráficos Rendimiento Modo de alta frecuencia De fotogramas Que favorecen rendimiento A ver voy a elegir fidelidad Porque si elijo rendimiento Estoy poniendo que el juego vaya a 60 fotogramas Supuestamente porque A ver Por lo que yo le digo es Si yo lo pongo en rendimiento el juego se queda en 1080p 60 fotogramas Y en fidelidad Y en fidelidad Sube a 4k 30 fotogramas Se supone que cuando suba a los 4k Yo que lo estoy jugando a 1080p También el juego gana Aparte que 4k gana algo de más de calidad Vamos es una tontería Voy a darle a fidelidad Y luego hacemos la prueba A ver como se ve uno y otro Si me permite hacer el cambio rápido Si no lo dejamos en fidelidad Y como veamos que sea infumable de jugar Porque va a tirones Y lo ponemos en rendimiento No tengo ninguna esperanza en el juego La verdad Creo que va a ser un juego que está roto Recoge tu recompensa Viícula Viícula tu cuenta de Harry Potter con Fan Club Con tu cuenta de Game of the World Games Para personalizar el juego Y obtener recompensa exclusiva Trae tu identidad Debido a win tu juego De tu barita y tu casa A jugar le decir Viícula algunos logros Claro con la pena de Harry Potter Fan Club Y la viícula Actativa Y ofensa Búsqueda de calavera con Pico Y única escolar de Fan de Casa Eh... Voy a emitir inicio de sesión Porque no me interesa ahora mismo La verdad que no me interesa ahora mismo esto Recompensa desbloqueada O War Legacy Gorro de Guarnicen de las Artes Oscuras Este gorro de Guarnicen está adornado Con explicados detalles inspirados En el lado oscuro de la magia Los artículos cosméticos están disponibles En el menú de equipo ¿Vale? Paques de Artes Oscuras Has desbloqueado la montura Cestral El conjunto cosmético de Artes Oscuras Y la arena de batalla de Artes Oscuras La nueva montura Están disponibles Están subiéndose el perro De una forma muy finita A la cara Para que no le digan Las monturas nuevas Están disponibles En el menú de equipo Una vez que hayas desbloqueado La montura de hipogrifo Predeterminada Yo creo que no me he quedado con la de hipogrifo Porque Testral tiene un cañazo impresionante Haced a los artículos cosméticos En el menú de equipo Desplazando el curso Sobre el mismo tipo Y la arena de batalla Está disponible en el bosque prohibido Una vez que hayas progresado suficiente En la misión principal Para poder salir de Hogwarts Libremente Me parece una cosa muy fea Que la arena de batalla Este es el bosque prohibido Osea Me refiero Que solamente Los que tengan la edición deluxe Tengan la arena de batalla O Que Mi arena de batalla Va a tener Skin Del bosque De Artes Oscuras Si es así Es una basura Pero bueno Así por lo menos Todo el mundo tendrá Un contenido Que me parece absurdo Porque por ejemplo Una montura Vale Porque al final te vas a montar Pero Un contenido Que es Una arena de batalla No sé Montura De hipogrifos Onyx Surca los cielos de Escocia Sobre este elegante hipogrifo En negro Los juegos están disponibles En el menú de la vida El hipogrifo está más guapo On Recetas Félix Félix Suerte en líquida Garantiza el éxito A quien le ingieren Ciertas empresas Durante un día En el juego Paradoras elaborar Conseguir felicitis No me voy a dejar de bloquear Pues te opciono No me da herramienta Proverdad Joder Misión La tienda encantada Hotsmade Has desbloqueado La misión exclusiva La tienda encantada Hotsmade Que te da acceso A una mazmorra Mazmorra adicional Estas cosas me parecen feas Al conjunto cosmético El tendero Y una tienda de Hotsmade Esta misión exclusiva Aparecerá automáticamente En Hotsmade Mientras vayas Progresando el estrés La verdad que me parece feo que... Eh... Así... Es que así es cuando lo veo yo O sea, mi TL a lo mejor En el directo se ve de otra forma Pero así es cuando está En el punto... Perfecto Tenemos el placer de informarle De que dispone de una plaza En el colegio de Hogwarts De magia y hechicería Para que inicie el curso En quinto año El curso empezará el 1 de septiembre Hemos preparado el material Que necesitará para comenzar las clases Y lo acompañaremos En su viaje al castillo Como ya sabrá El decreto para la moderada restricción De la magia En menores de edad Prohíbe el uso de magia Fuera del colegio A lo mismo menor de 17 años No obstante Debido a las circunstancias Únicas de su admisión El ministerio ha acordado cortésmente Que el profesor Elaza Eleazar Figg Le ayude a perfeccionar Sus técnicas De lanzamiento de hechizos Antes de acompañarla Desde Londres Al castillo Para que asista Al banquete del principio de curso Y a la ceremonia de selección Muy cordialmente Matilda Wesley Matilda Wesley Matilda Wesley Directora adjunta Uy, me mira que se va Hola 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 No hay un L ¿Puedo personalizarlo mucho? Si lo puedo personalizar Este es Un predeterminado 에도 No hay 2 ¿Puedo sendingbags? Este no me parece malote y este tampoco Pero bueno vamos seguir mirando ¿Pues estoy entre este? Este no me ha parecido malote No ha estado malota la cara A ver que puedo cambiarlo O sea, la verdad que gráficamente Así a bote pronto Gráficamente no está nada mal O sea, bueno Siempre puede estar mejor Pero está bien No está nada mal ¿Ves que seguirá solo? ¿Ves? ¿Le pasa algo al Raul Mander? ¿Ves? Cuando hago un movimiento Yo con el joystick izquierdo Determinado Mira, ¿eh? Si subo el joystick Es súper curioso Si doy derecha e izquierda No lo hace Pero si subo el joystick izquierdo Hacia arriba a la derecha El joystick derecho También trabaja Están como interconectados Están fusionados por el amor El amor que se quiere Que se procesa en uno a lo otro Que cara de asco Tienen nota ahí A esta cara me gusta Es normalito Color de piel Y lo que le pone negro Se ha ido a blanco Es que así de negro ¿Para qué está pintado? ¿Para qué es el Baltasar Del... Del... ¡Paltasar de él? Este está guay Este color está guay Me gusta Gafas Así que no tiene ni cristal aquí Ya Mentiroso Mentiroso Esto es muy lomo Nah, sin gafas Yo no tengo gafas No sé que me lo pongo gafas Vale Pelambras ¿Cuál es el que tiene equipado? Para no perdérmelo Vale Ese es el que está equipado Carbon Kelly Qué guapo Qué guapo Me gusta el... Uy Uy El moño Que hace un... Uy Uy ¿Qué le pasa al moño? Uy No entiendo Qué le pasa al moño Este pelo me flipa Porque está muy bien hecho O sea Me flipa Lo bien recreado Que está el pelo Me gusta Porque está súper bien Eso el pelo Este tucado Te dice Vale Típico pelo Son un montón de hebras Ya está Pero este es que me flipa Incluso el efecto de luz Y sombra de pelo Me está volviendo loco Que Dios Vale Onda Señorita Eh... Vaya Por Dios Eh... A este no le ocurre lo del moño cagón A ver A ver Te soy sincero Me encantaría tener O sea Me encantaría Hacerme un personaje Con el pelo largo Así Lo que pasa Que el problema Creo Que luego va a fallar Un montón Eh... Con la colisión De la ropa Entonces Hacerle un pelo Que tenga siempre fallo En la... Con la ropa Me da mucho paraje Tío Te iré De la ropa Con la ropa Mi El Cuidado Más Quiero tenim Toti niez Rod Todo Do En mat ve este tu ya notas que como está hecho, este tu ya lo notas, pero el otro nefriro está super bien hecho creo que os elijo el pelo primero o el de la cola que parece super raro pero como soy mago, soy guantamari ¿cuál era? ¿era este no? ¿esto era? no, era uno de estos ¿cuál era tío? ¿esto? ve este a ver todos lo negro no hay, no ¿o o no? esto tampoco 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 no 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 Música ¿Por qué le cambié la cara? Complexión Pecas y lunares Loqui, no es. Estoy jugando a Harry Potter, loqui, por favor Loqui, por favor Cigatrices y marcas No le puedo poner más de una cicatriz y yo estaría guapísimo poder ponerle más de una ¿Qué efecto el... el... bueno, ya digo Color de ojos Esto está muy bien, pero creo que ya es demasiado ceniciento, ¿no? Me gusta... mi cejo, Guille Me gustan las cejas grandes, Guille Entonces beauty, loco. LoguCTRE No sé si estas O estas Estas, no Estas Me veo con estas Me gusta la caja al cuarto Vos uno, vos dos No ha estado nada mal Unas telarañas y algo de polvo Nada de Sí, soy un alumno Pero eso no significa que no pueda ayudarlo Estoy ansioso por llegar a No ha estado nada mal Unas telarañas y algo de polvo Nada de Ha sido maravillosa Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade No ha estado nada mal Sí, soy un alumno Pero eso no significa que no pueda ayudarlo Ha sido maravillosa Unas telarañas y No ha estado nada mal Sí, soy un alumno Pero estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Ha sido maravillosa Creo que voy a... No ha estado nada mal Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocupes Sí, soy un alumno Pero eso no significa que no pueda... Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Vale, vamos Experiencia de juego menos desafiante Eh... Experiencia de juego desafiante Vamos a ponerlo en difícil, ¿no? Vamos a ponerlo en difícil Vamos a llamarlo Joan Tamarín ¿No? ¿Cómo lo podemos llamar? En total, nunca van a decir mi nombre en el juego Nunca lo van a verbalizar Eh... 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 No sé si alguien me está hablando en el directo De todas formas, supuestamente Si alguien me viene en el directo Me debería salir en la Play Pero bueno Vamos a mirar una cosa Me va el móvil Me va el móvil ¡Qué una maravilla! Eh... No sé, bueno Que estoy intentando que el móvil me responda Pero que esto va a... Esto va a fatal Pero va a fatal el móvil Vale Vale Vamos a poner el apellido de Tamarín ¿Cuánta marí? ¿Dormitorio y bruja o mago? No, mago y mago No vamos a hacer la jugadita, ¿no? ¿Qué hace ahora la gente? En la vida real No vamos a hacer No vamos a hacer la jugadita ¿Cuánta marí? Aunque si nos metemos en el dormitorio de las brujas Somos... Eh... Perdón Eh... Somos... Eh... Homo-normativos Tran-normativos No sé cómo... No sé qué normativo No debería pasar nada ¿No podemos hacer eso? Ahí está Erte Me ha dicho el personaje Llamas Juan Tamarín Y no sé ni meterme en el cuarto de las mujeres O el de los hombres Nada más El de los hombres Nada más es así Que si no me voy a volver loquísimo No lo veo Le he puesto... Es que eres mago O un mago Juan Tamarín Le he puesto este pelo porque Hay otro pelo que me gusta Pero este pelo Creo que va a estar guay Quiero ver la sensación De... Aparte que es un mago Y los magos son bohemios Quiero la sensación de ver De cuando lance hechizo Se mueva Corre y desarrolla El pelo moverse Tengo... Tengo esa... Esa gana de ver Cómo funciona el pelo Y a ver si poniéndome una capa El pelo molesta Y el pelo traspasa la capa Como sea eso Y se lo puede cambiar Le cambio otro el pelo al que yo quiera Pero vamos a arrancar Es un alumno Que empieza directamente el quinto año Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo Para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado Los hechizos que trabajamos En efecto, profesor Vaya Nunca había visto a nadie Adaptarse tan rápido A una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted Cuando tenga su propia varita Gracias, profesor Figg Le agradezco que haya trabajado conmigo Desde comem ¡Elíasar! George Me alegro de que hayas podido encontrarnos A pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos Con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer Que cometí un pequeño error En mi primer intento Les he dado un buen susto A algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza Debo decir que Mejor no hablar aquí Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete De inicio de curso Y una ceremonia de selección Gran idea Siempre que a tu joven acompañante No le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante Ver esa vieja montaña de piedras Ese es el malo George es el malo Claro, no lo vemos Porque no hemos estado cerca De la muerte No vemos a los Cestral A los caballos Esos fantasmas Hay eso de movimiento De la lambada Para irse Por ahora las voces Bien Me encanta que hace Como el inveje Hace como el De las películas Harry Potter Pero no Porque no puede Menos mal que llego Antes de que te fueras A Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar Me ha gustado el efecto De meterse dentro del carro Sí, señor Yo inicié la escuela En el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros Del cuerpo docente Ha visto a nadie Entrar en Hogwarts Tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos De quinto Llevan cuatro años Perfeccionando Sus habilidades mágicas El director Quiere que ayude A ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio Del trimestre Bueno No podrías Tener un mentor mejor El profesor Figg No solo es Un excepcional profesor Sino también Un mago Extraordinariamente Intuitivo Y dotado El señor Figg Es dado a la adoración Uno de los motivos Por los que ha llegado Tan alto En el ministerio ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud De la amenaza De Runrock Todavía tengo que convencer A mis compañeros Del ministerio Pero creo que Es una importante Amenaza Y fue tu esposa Elia Sar Quien me avisó De sus actividades Hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió Me escribió sobre Runrock Antes de fallecer Se preguntaba Que sabía el ministerio Sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Recibí esto Es lo último Que me envió Elia Sar Llegó con la lechuza De Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse De ello Para salvarlo Lejos de Runrock Supongo No puedo abrirlo Lo protege Una magia Ciertamente poderosa Parece metal De los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabéis ¿Qué es eso? ¡Lua! ¡Carajos! ¡Aguante! A ver Cercando a la muerte Vean Ahora aparecen En Hawái Se metan La llave ¡Deme la mano! Hostia La verdad Para ser sincero No tenía ninguna esperanza Pero el arranque es Es decir De 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 9 Me ha sorprendido mucho Está bien Va a ser un juego de Harry Potter ¿Sabes? Que me esperaba Que fuera mucho más niña ¿Eh? Quizá un poco Tome Se recuperará Una poción herbovitalizante Mondeu Mondeu Vale La cruceta para abajo O para curarme Ok Mondeu Me lo he puesto en difícil, o sea, que a lo mejor sufro lo más grande del mundo, o sea, que por favor, relajarse conmigo. ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca... Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Me gusta un montón porque está puesto sin que vaya... Por si quiere echar un vistazo. Espérate, a ver. Muy bien, pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador, ni por qué. Vale, lo que voy a decir, que me gusta un montón porque no tengo puesto que vaya a 60 fotogramas y da la impresión de que va bastante fluido. Vale, el movimiento de cámara está bien. La cámara no se me está moviendo... Vale, no tengo que cambiar el joystick. Vale. Vamos a mirar lo de estos sonicos, que antes vimos en las opciones, tío, que son súper raras las opciones. Uy, tú, vea. Modo de rendimiento, en fidelidad. Los otros puedo poner ahí que vaya a tope. Ah, no, en real. Calificación de imagen no. Velocidad no. Es un juego de movimiento, sí. Esto es nuevo, trae más cosas aquí. A ver, recuerdo profundidad de campo, sí. Tones, en cierto, no mostrar su título. Audio en mono, no. Sí, no queda mal. Difícil, se puede cambiar cuando queramos. Producción de mantener amplio. Relativo a la cámara. Sensibilidad, función. Sensibilidad, punto de... Velocidad, nada. Eh, ¿dónde estará eso? Esto no lo quiero ver, porque ya me lo enseñarán. Vector de menú, no. Aquí, ¿dónde? Modo autónico, era por aquí. Alternar, eh... ¿Dónde estaba? Modo zona muerta, sí. Visualizador de audio. Más de la que sí. Porque quiero ver... ...qué es visualizador de audio. Hostia, esto es el visualizador de audio, carajo. Pero supongo que eso sea por accesibilidad para la gente. A lo mejor que le cueste más algo, ¿no? Entonces lo quito. Visualizador. Como muestra iconos en la pantalla, pero indicar el evento que tienen audio. Ahora. Nada, eso lo quitamos y ya está. Ahí, el joystick me hace... Me está moviendo el joystick, espérate. Es que tengo que quitar... Es la mierda del mando de la play, que es que es una puta basura. ¿Es aquí? No. Es aquí, aquí. Zona muerta de la cámara. Voy a poner... 06. Ahí está. Personalmente se mueve cuando llegue al límite del joystick. No va a ser un coñazo de jugar. Muy guay. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos del hombre y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Sí. Muy guay. Esas ruinas... ¿Qué traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien o no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien, veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Vale. Y ahora yo... Vaya con cuidado. Ah, vale. Dejando el cruzador hacia arriba. Por eso, yo y yo hemos usado el traslador porque viajamos a un remoto de la cantina. Lo situado en las islas en este caso. Tengo que que el traslador se arruina ya que parece que el traslador quiere traernos hacia ahí. Vale. Si le doy otra vez, cierra. Ahí. Está muy guapo eso. Ahora yo me voy a poner a investigar como siempre hago. Eso es. La fisiquita. ¿Qué pasa si tiro esto? ¿Lo puedo tirar? O ya una vez que se toca ya no se mueve más. Ya. Una vez que no se mueve más. Este igual. ¿Puedo tirarlo? Es que tengo curiosidad. Para mí que una vez que se ha movido y se ha quedado en cierto punto estático... No, ya no se puede mover. Es más, no me puedo acercar. ¿Puedo acercarme al borde? ¿Me puedo caer? No, no puedo caer. No puedo caer. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. Espérate. El pelo, por ejemplo, no me está gustando el quiebro que hace. Espérate, voy a quitar. Le he puesto demasiada zona muerta. Voy a ponerle... Esto. Ahora que... ¿Puedo dejarlo pulsado? Espérate. ¿Puedo dejarlo pulsado? Ah, vale. No. No pulsar en el sitio. No falta el plato. Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. Y que parece perdida en el tiempo. Es que con este juego hubiera sido bastante crítico. Tiene Ray Tracing y esto lo vamos a comprar. Tiene Ray Tracing. Si yo hago así. Y en el charco se ve el castillo, sí. Desaparece, ¿ves? ¿Veis eso que desaparece? Es un 50-50. Es como un Ray Tracing extraño. Tengo que hacer las dos cosas. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslado. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ah, ahí está el camino descendente. Por aquí. Me ha atravesado el poder de la magia. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Para realizar un lanzamiento básico. Usa la cámara para solucionar un objetivo activo. Si prefieres solucionar el objetivo y mover el avatar usando el mismo JT. Se ve apuntado relativo con la cámara en los ajustes. Ahora mismo lo que va a hacer cuando esté blanco va a ser... Vale, si dejo pulsar el gatillo levanta la varita pero no hace nada. Supongo que será una especie de defenderse o algo. No, no, es que ha empezado... El juego empieza con que yo soy... No soy mayor porque yo lo haya en inglés. El juego ha empezado que yo soy el primer alumno que entra directamente en el quinto año. Se cargan de las gaviotas. Lo que pasa es que no sé si has visto al principio que yendo hacia el castillo nos ha atacado un dragón. Y se ha comido el dragón un mota. Algo más escarpado de lo que esperaba. Que reviento, payaso. Su habilidad con la varita mejora nunca de hechizo. Gracias, señor. Pues al principio me ha sorprendido bastante. Mucho bastante. No me esperaba un arranque tan fuerte. De un dragón que se ha cargado en la mitad del carro en el que íbamos hacia Hogwarts. Se ha comido un tío. Nosotros hemos caído en mitad del aire. Está muy guapo el arranque. No me lo esperaba. Básicamente, una tía ha muerto. Están los... No, otro... Los vendeleando. Están por ahí. Ah, ahí arriba. Y una tía murió guardando un objeto. Ese objeto se lo dio al marido. Y nadie viene en el objeto. Y yo he dicho, o sea, esto tiene algo brillante. Y nadie podía abrir el objeto. Y yo de repente lo he tocado y lo he abierto. Y en esa ha venido el dragón se lo ha cargado todo. Y estábamos cayendo en mitad del aire. Y del objeto, la carcasa esa que yo he podido abrir con mis manos. Porque soy mago. Soy guantamarín. Ha salido un objeto que es un translador. Transexualizador. Entonces nos ha transexualizado a esta zona. Zapi. Mirad. Me cargo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Así es. ¡Keto! ¡Keto! ¡Ay! Un cofre. Mímico. 46 rupias esterlinas escocesas. Porque... Howardton está en Escocia. ¿Puedo caerme ahí? ¿Quién no me deja matarme? Me mato. No me deja matarme. ¿Puedo correr más? No tengo botón de correr. Vale. Ya estamos llegando. Es ahí delante. No dejo... No dejo Jarro con cabeza. Sequencia. Sequencia. Tenga cuidado. ¡Rebaro! ¡A Gryffindor por agarrado! ¡Qué fantasía el reparo! ¡Qué fantasía el reparo, hijo! ¡Ahora con yo agir! ¡Vaya! ¡Fue la coña! ¡Abre! Y me lo cargo. ¿Puedo caerme? ¿Que esto no estaba antes creado? No, puedo caerme. ¡Abre! ¡Esta me voy a matarme! Esa gaveta me la cargo. ¡Está guapa la bibergen! ¡Está guapa la bibergen! ¡Está guapa la bibergen que noto en el monte! Noto... Noto el levantazo. La levantera. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Es que los subtítulos sales guantamarí y... Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo... Fuera de lugar. Echemos un vistazo a ver si vemos algo. No, no. ¿Aquí me tiene patatas? ¿Eh? ¿Para mañana? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué lo ve? No, yo creo que está bien para mañana. Es que veo que más corta mañana hago más yo. No te preocupes. Yo creo que con eso va bien. Estoy rompiendo los de estos. ¡Uh! ¡Mucho que te cae! No tiran nada. Estaba mirando. Estoy rompiendo los de estos por si acaso tiran algo. Pero no tiran nada. A ver. Investigar. Profesor, es una especie de moral. Puta mariqui. Mmm. Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. Ese es Dumbledore. Ese es Dumbledore. Y este es Abelford. Y este. Y este. Son los naipes. De. No sé de quién. Y ese es el Abelfenic. Ese. Mira. El que está señalando mi varita. Ese. Es el Abelfenic. Este. El Dumbledore. Y este chava de aquí. ¿Dónde está? Que te lo señalo. Este chava de aquí. Este. Musashio. Este es Musashio. A ver. Este. El Abelfen. Y esto. El profesor atractivo. El atractivo de todos. Bueno. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Que me he estado de puesto a ser imbécil. Eh. No me entero. ¿Qué tengo que hacer? Voy a romper ese jarrón. Y eso también. ¿Va a explorar las ruinas? Pues vamos a explorar las ruinas. Vamos a ir a la estatua de Malenia. Ahí está. Investigar. Profesor. Esta estatua. Este puede haber sido su hogar. Herdumber 2. Herdumber 2. Es que. Bueno. A ver. Cuando avanza en el juego no estoy de adivinación. Que te hace spoiler. Adivinación dice. Era el hermano del juego. Dumber de Mariquita. Mariquita muy fuerte de Mariquita. Mariquita nivel 7. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? Es lo mismo que tenía el sello que te dije, Diego. Ni no ni. Si me alejas a cierre otra vez. No. Ya sé qué da. Ni no ni. Vibra el mando guay. Hostia. Está detrás mía. Me ha asustado el profesor. Qué raro. ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? Es Mercurio con más matriz. ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brilló otra vez. La varita es de un vampiro. ¿Por qué? ¿Por qué? La varita es vampiresca. No se ve la varita. Y si la acerco tampoco. Y si... Vamos a entrar. Eso, los profesores que están por la teta asustos, es igual que la oscura. El nombre de Merlin. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. No, la varita no la he hecho yo. La varita me la... Es que eso no me ha gustado. Era como... Venga, como eres el alumno que va a entrar directamente en el quinto año, simplemente ya te he enseñado una serie de hechizos que ni los has probado. Simplemente, ahora mismo lo único que hago es el espelliarmuense colorado. Y tienes una varita. No he ido ni a comprarla, no he ido a escogerla, no he hecho nada, no me han enseñado. Bueno. La varita es donde cabe. Ahí es donde entra. Alguien está roncando. ¿Estamos en el banco de gringos? No, no. Si me cargo. Voy a robar dinero, ¿vale? Ahora que estoy en el banco. Hola. Hola. Hola, ya. Duende banquero. Creo que es panadero. El arranque, bueno, decís, el arranque primero está muy guay. No puede ser. Un momento. Los uñates largos. Dale un carcetín, hombre. Bienvenidos al banco mágico gringos. Cámara número 12, supongo. Exactamente. Hombre, que el aroma no es. Que no es de la esposa del profesor este. Es la esposa. Es la esposa del que se ha muerto cuando el dragón se lo ha comido. O sea, se ha muerto cuando el dragón se lo ha comido. Imagina que es otra vez la misma fase que en los juegos de Prestigeon 1. No, no, no. Ustedes primero. Dando los giros, evitando los... No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen... Pero lo gráfico de Play 1. Es peligrosísimo, es medio de transporte. Yo estoy en miedo a los retos. He intentado moverlo, a ver si podía girar a morir. No, 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 no. Cuántas cámaras hay en los juegos? Y dentro de los... De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. No sé a dónde mirar. Estamos bajo el vestido del juego. Y en el caso de la moneda, la moneda. Seguísimos. Seguísimos. Es una medida de seguridad. ¿Ya conocen la perdición del ladrón? ¿Qué ha narrado de ella? Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? A ver... La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringos. Hace más de cuatro siglos. Seguimos en la parte más profunda del banco. Acomodense. Falta mucho para llegar. El arranque, ya te digo yo, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? El arranque. No sé qué va a pasar ahora. O sea, el arranque te digo los cinco primeros minutos. O sea, me ha sorprendido mucho. Por ahora, gráficamente, está muy bien. La 12. Cámara 12. Un día importante. Adelante. ¿Por qué tiene ese brazal con esa fanfarria? Yo creo que es que el protagonista ve cosas que los demás no ven. Porque él ve sellos y cosas que los otros no ven. Que yo el Metal Gear ahora Liquid. ¿Qué es que a ti lo tengo? Profesor. El brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recibiente del traslador? No, más oscuro. Víes un brillo en el collar del dragón. ¿Y has seguido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. Por ahora las incógnitas molan porque te van eso tirando incógnitas y luego un comienzo de mierda. ¿Por qué hay una caja de valerianas? Por ahora estoy... ¿Y giro muchas veces a la cámara? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. La cámara. En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12. La bombillas. La bombillas. Sigue, sigue. Siete te vas a cambiar. Me quiero matar. Me tiro. ¿Me puedo tirar? No me puedo tirar. Las cajas de valerianas. La verdad que está guau. A ver. Gracias por su ayuda. Los que han hecho este juego, si no me equivoco yo, creo que son los del Just Cause. Que son los mismos... Son avalancha, ¿no? ¿Avalanche? ¿Avalanche eran los del Just Cause? ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría. Las opciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. ¿Qué mejor momento que este? Rejulio. Veamos que se nos pasa por alto. Reflato. Prepare la varita, y entre sí. No, no, no. Ah, mira, como en el juego de Playstation 7. Se usa para sujetar bien la varita. Y dirigela por la guía del símbolo para prender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Hostia. Ah, vale, que yo tengo que girar esto. Ah, amigo. No entiendo. Pues no entiendo por qué falla. Ah, vale, porque... Tengo que llegar antes de que la línea roja me alcance para prender el hechizo. Lanzar rebelio. Reflato. Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Sí, pero quiero mirar... ¿Qué pone ahí? 22, 24. 24, otra vez, 22. No por qué no. Ahí algo en el hechizo, mira. Eso no es de Hogwarts Miner, ¿no? Meo, 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 meo. Ah, vale, vale. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. Vale, vengámonos. Y soy un alumno que todavía no ha tocado a Hogwarts, ¿eh? Sí, iba de camino. Iba de camino, Hogwarts. Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. Las minas de moria. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separen. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Le hago rebelio al profesor y se le ven unos tacones de aguja altísimos. O sea, una silueta maravillosa. Pero es que yo me quiero ir a otro lado. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Me dejan perderme? No me dejan. ¿Puedo hacer rebelio? ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Profesor! ¡Oh! ¡No me dejan escargarme! Los caroncillos de la feria. Los caroncillos de la trompa de elefante. La girafa. ¡Corre, profesor! ¡Que nos pilla! El Balrog. ¿Qué es eso? ¿Puede hacer otro rebelio? ¡Ese brillo otra vez! ¡Pero en el suelo! El rebelio por lo que parece tiene como una distancia máxima, ¿no? Porque se... Se... El aura como que... ¡Uy, pero es largo! ¡Uy, el efectito! ¡Qué guay el efectito este, ¿no? ¡Uy! ¿Puedo liarla? ¿Puedo ponerme aquí en medio? ¿Pasa algo? Sí, pero es guay el efectito ese como de agua, ¿no? ¡Efectito! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Vámonos. Vamos a prender el lumo. Está guay, es una forma de... como el antiguo, pero bueno, más sencillo de aprender los hechizos. Señas y una forma automática de tu conjunto de hechizos. El lumo ilumina la punta de tu garita por ayudarte a ver más en la zona oscura. Ok. Con el R2. Mantén el R2 y pulsa el triángulo para lanzar o finalizar rumos. Ah, por eso no podía señalar antes. ¿Ves? Estatua. Lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Se queda siempre. Vale, vale. Estás siguiendo la luz. Y es en una espada, tío. Cuidado. Protego. 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 Levioso. No es leviosa. Ah, vale. Está guay como se deshacen los enemigos, mola, mola, mira, está guapo, es que se deshacen como, estoy mirando en difícil, está guay, si es que estoy mirando, eh, sí, sí, ya lo sé, estoy mirando, uh, mola, mola porque se deshacen como en agua, no es, está guay está guay, eh, me está gustando por ahora, está guay, eh, me está gustando por ahora a ver, ha hecho un rebelio y se ha visto algo, mira, hay un cofre y allí al fondo hay otro cofre, y esa línea, ¿qué la hace? ¿solo cuando hago el rebelio? a ver, voy a hacer rebelio, eh, rebelio a buscar el cofre que lo he perdido, carajo, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, nada, trae normales. mueras, ok, Está guapo, ¿eh? Por ahora me está gustando, ¿no? Me está defraudando. O sea, defraudando, pero me está... Ahí es donde me conducen. Es el brillo de nuevo. Vale, ya he visto el toco, pero... Tengo curiosidad. Voy a hacer la curiosidad mía, que es el... el destruir el lugar. ¿Vale? Mira, me sigue el humo. Mira el humo, mira. Esos son partículas. Y si me acerco a las partículas, ¿yo encuentro el cuerpo? No, no he hecho que encuentro el cuerpo. Bueno, quiero probar irme lejos. A ver hasta qué punto el juego me permite o no me permite... Ah, me... Vale, no me deja. Vale, vámonos ya de tiro en pelea, pues ya hemos comprobado que no... Todo el juego sí que tiene como... Tira al pie. Tira al pie. Vep 쉽 good wins. Fijo. Esta es el Forfocus, ¿eh? pero es muy fácil, se ve que te enseña el cablajín con las líneas no me parece muy fácil Uy, no me acordaba que era el... Mantén triángulo mientras lanzas Protego para contratar al amigo con desmayo y dejarlo aturdido. El amigo aturdido recibe más daño se indica con números dorados. Mantener puesta el triángulo. Próximo señor suave 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 Ahora el combate no es difícil. Si le doy a atacar del tirón, no hace el deathmatch. Yo he probado. Ahora el combate no es muy bueno. Ahora el cofre lo que me está dando es dinero, o sea que tampoco nos vamos a... Y esto con el alrededor. Mola el efecto en el suelo de... Que es como agua cristal rara. Como que debajo del suelo hay algo. Está guay. Rebello. Luz. Todavía no he llegado a Hogwarts, que yo. Que soy un shabat, por favor. Ahora el portal. Ahora cuidado que ahora vienen mis paranoias. Si yo hago así... No hay puerta. Si hago así... Rebello. Porque tienes una línea y roja. Ah, vale. Que no me dejará ir hasta allí. Voy a probar, eh. Si yo hago así... No se puede ver, vale. Si yo hago así... No se puede ver. Pero... Vale. Me ha gustado el efecto. No ha sido raro. Vale. 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 Reconnairmó. Ayy... Mirad esto es. Esto es lo que di geben ideas. El efecto... Iiiiiiiiiiii... Iiiiii... Es el efecto que quiero encontrar. Ya está. Ya me he quedo tranquilo. Gracias. Me cargo los aronos. No se pueden romper. Rebello. ¡Uh! ¡Un cofrí! ¡Visitas! Que follen al profesor. Me quedo con el dinero. No hay nada mal. ¡Uy! Allí hay agua. ¿Por qué hay agua? No pasa nada. No me hemos ponido nada. No ocurre nada. Vale. Vamos a esto. ¡Ahí está! ¿Cómo? La lágrima de lunes, correcto. ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero lo encontré flotando sobre esa. ¡Hofaina! ¡Hofaina! No es una simple Hofaina. Es un pensadero. Para ver recuerdos. Ahora es que él no lo sabe porque es neófito en el mundo de la magia. Sígame. Sígame. Humberbatch. ¿Todo está en su sitio? ¿El traslado está bien escondido? ¿Tércival? Uh. ¡Qué mal ese doblaje! Hemos hecho lo posible. ¡Qué mal ese doblaje! Lo único que se me ocurre es que el personaje que tenga esa voz de joven... pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. ¿Y usted parece ser la clave para comprender por qué? Es el que todo ha cambiado de un momento a otro. ¿Alguien viene? ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero señor, no debería estar aquí. Este es el malo. Ramrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... Es que realmente... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere. No voy a ir. Conozco una salida. ¡Profesor! Que realmente... Que realmente los duendes son más poderosos con las manos. Porque los duendes de los cojones hacen magia sin varitas, sin de pina. Está bien. Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Ya estamos en el colegio, cojón. Ahí salen las musiquitas de Harry Potter. Ya decía, tío, es raro que no la hayan puesto todavía, tío. Yo entiendo que sea de las pelis, pero... Es que sin esa musiquita, el vuelo es para clavar sin vueltas morteras. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahora está bien. Es como siempre hay algo. Está guay eso. Ah, bien Estaremos en la ceremonia de selección No soy experto, pero Eso parece más Adecuado Bien Ahí está el fallo que yo decía del pelo, ¿eh? Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted y yo Claro, señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Por eso le voy a cambiar el pelo Es que lo decía, digo, quiero comprobar hasta qué punto El juego es lógico Y hay colisión o no con el pelo Las capuchas y demás Esta es la misma voz que el Dumbledore Debe ser antepasado Estaré en contacto Esperamos que Doblador es la misma voz Que el Dumbledore que hemos visto viejo O sea que Siendo tan cateto como somos La habremos liado Y algo tendrá que ver este con el Con el Dumbledore viejo Tiene Harry Potter Y Anna Chang Es que este juego es 100 años antes de Harry Potter Creo que es 100 años antes Ah, sí Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas Ciertas expectativas Debo estar dentro ¿No te vas a tomar las pastillas tíritas? Mamá, tú me puedes traer la... De esto mía de Goku Creo que está en la sala En un nocillo, bochillo A ver... De esto mía de Goku De esto mía de Goku Tengo ganas de explorar Estoy deseando explorar Hogwarts Y el mundo más allá del castillo Y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho Con un espíritu aventurero No, no Pero tus profesores También tienen mucho Que enseñarte Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? El gorro no tiene ni idea De que notar A ver si tengo ganas de explorar Es curiosidad Me va a llamar a Raben Que luego ha suelto Estoy oliendo ¿Ganas de aprender? Me encantan los enigmas Y creo que tengo una mente despierta Mmm... Ah, inteligencia Sí Tienes capacidad Para desentrañar Cosas que desconciertan A los demás Me estoy poniendo la mata Una mente despierta Aprendes rápido Tal vez encajes bien Lo sabía aquí yo Lo sabía Es que quiero que... A ver Realmente no pasa nada Por pertenecer a Rabenclough No pasa absolutamente nada Porque... Vale Y Hufflepuff tampoco O sea Pero claro Es que la gente Supongo que le pasa nada Lo mismo que me está pasando a mí Que es como Carajo O Gryffindor o Slytherin ¿Sabes? No me voy a llevar A las dos otras mierdas Pero creo que es igual De aceptable Rabenclough Hufflepuff Voy a darle a elegir Otra casa distinta A ver qué ocurre Ah, simplemente al carajazo ¿No? A ver Asociada a la osadía La valentía La caballerosidad Asociada a la paciencia La lealtad El trabajo duro Inteligencia Creatividad El ingenio Astucia Ambición Y la ansia A mí me encantaría El Dizzer Pero temo Temo Que sea todo demasiado apagado Demasiado oscuro Y no tengo ganas De que todo sea tan Uff Y yo me voy a quedar con Rabenclough Joder El que me ha dicho el borro Me queda con Rabenclough Carajo No sé qué hacer ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Muchacho Me gustaría el Dizzer Venga, va Te hago el caso Te hago el caso Me fío del gorro Me quedo con Rabenclough Y tienes una mente despierta Aprendes rápido Venga, acepto casa Carajo Trofeo Una entrada por todo lo alto Te encajas bien En Rabenclough Asas de diversión Y dices Menos 100 puntos Para Rabenclough Mil para Griskyldor Ha ganado Griskyldor Me cagulo Muerte Ya está Los aplausos Sí, cortísimo Una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch Se ha cancelado No se juega a Quidditch Directamente Es una forma de no poner el minijuego Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Están aquí para perseguir su futuro académico Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana Menuda entrada Encantada de conocerle Soy... Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío profesora Como subdirectora Es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común Es por aquí Es que soy Juan Tamarí Le voy a cambiar En cuanto pueda le cambio el pelo Porque quería probar lo del pelo Y ha fallado O sea No es normal que los alumnos empiecen en quinto año Se le hará cuesta arriba Pero disfrutará el desafío Así es profesora Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw Hay que resolver un acertijo para entrar Me temo que no les herede mucha ayuda Este tipo de cosas siempre me confunden ¿Te imaginas que para entrar en Gryffindor tienes que...? ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? ¿Fantasma o poltergeist? Lo que no ha sido No ha existido ¿Cómo? Bien hecho Ahora entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche en Hogwarts Que descanse Fantasma o poltergeist y de repente lo que no ha existido no ha... Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común Mira Esto es la demostración de que no existe ray tracing Fíjate como aparece a la puerta de repente en el espada Mira Y ahora Eso significa que el juego no tiene ray tracing Esta habitación es para dos personas nada más ¿Qué bastina esta habitación? Mira pues por aquí Por aquí Ah no Para cuatro personas Van a lanzarlo Hay algo aquí Y se ve un montón de cosas que han hecho los compañeros en sus camas Muchísimas Que guay O sea es una gilipolle pero está guay Estoy explorando eh Soy así de aburrido Pero es lo que hay Chicos Es que Es malísimo Es que el efecto este es horroroso Voy a probar a hacer una cosa Vamos a probar a cambiar el modo de juego A Que era aquí En En Aquí está Goneira Ehh No se rinde Va a poner rendimiento Para que vaya fluida Vamos a ver como van los fotogramas de fluido Tampoco hay mucha fluidez que digamos Porque está sudando mi personaje En este modo mi personaje suda Y en este modo También suda Pues vamos a poner lo de fidelidad Trazada de rayos un momentito Espera dónde está Va a ver Fidelidad con trazada de rayos Ha realizado cambios Quiero reiniciar el juego Para que se aplique Reinicie el juego Mediante el menú del sistema Mediante el menú del sistema Puede ser aquí Le dasle aquí Vale No creo que tarde mucho No debería tardar mucho Vale Esto no tiene ray tracing todavía No Ehh Es reiniciar Bueno yo creo que tengo que salir Y volver a entrar Ah pues paso Paso muchísimo Pues si no me va a fastidiar Ehh Y es cosa mía La capa se le ha llenado A mi personaje de mierda De antes a ahora Va Va Ya han que ir para arriba ¿No? A ver Debo ir a mi sala común Parece que hay algunas voces Que vienen de cerca Tal vez deben seguirla Pero no Con ganas de explorar Que curiosidad Tío Ni no Ni no What the Idéntica a la vid No hay cambio Hay dos tonterías Oh Opa Opale Hay un cofre Y hay algo también abajo Hmm Hostia los cuartos de baño Hostia los cuartos de baño Me da a mi que me llegara a la sala común Porque esto va a ser infinitamente largo Oh no Cerradura nivel 3 Y el objeto se ve dentro del cofre Ah no En la cerradura se ve Vale Bueno Vámonos para arriba Pues esto es Ah es lógico Esto es un pana ahora mismo Ahora soy el patata Maclaus Uy que igual Esto va a ser interesante Si me agacho No Debe de ser Diferente Comenzar en Hogwarts En quinto año Voy a darle aquí Voy a ver Voy a mirar No vale de nada Vale Le da a hablar Esto porque es más salido De poder hablar ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho Me he traído este brote de dictamo de casa Y quiero que esté cómodo El dictamo es increíble ¿Verdad? Una plantita con un poder curativo enorme Como puedes ver Las plantas son lo mío Encantada de conocerte Soy Samantha Un placer Samantha ¿El dictamo se usa en la poción herbovitalizante? Pues sí Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones El profesor Fig me habló de la poción herbovitalizante Vas a encontrar poción de curarte la vida Oí que estuviste estudiando con él antes de venir Fig es un enigma Enseña teoría Pero parece saber mucho sobre magia práctica Sí, hombre El profesor Fig sabe un montón sobre... Bueno, distintas formas de magia Vamos a hablar para... Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante Tienes que ponerte al día Voy a darle aquí Porque no sé si es... Esa interrogación indica como... Una pregunta y ya no puedo hacerle más preguntas O cosas que son información La afinidad con herbología Es más cosa de Hufflepuff que de Ravenglow, ¿no? Normalmente, quizá Pero es cosa de familia Tenemos un montón de estos chiquitines en casa Diría que soy una herbóloga Como la copa de un pino Se pone en gris Lo que ya habló ¿Es igual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? Ah, sí De hecho, la profesora Garlick de herbología nos anima a hacerlo Y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de dónde sacamos los ingredientes Mientras los brebajes salgan perfectos Mira, acá es la profesora Garlick ¿Eh? Herbalistería Ha sido un placer conocerte, Samantha Suerte con el dictamo Gracias Y buena suerte a ti también en tu primer día Si le doy al cuadrado aquí, ¿qué pasa? Ah, me comí unas manzanas en del tirón, vale Ojalá pudiera encantar los libros de ejercicio para que me quiesan... Muy bien Respira hondo Vaya, hola ¿Te gustaría echar un vistazo? Tú también tienes la de hecho llena mierda, como yo Está el cuarto baño de la... No se ve mucho durante el día Bueno, salvo por estrellas como Sirio, Canopo, Vega y Arturo Soy Amit Te doy la bienvenida a Ravenclaw No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón No puedo decir que lo recomiende, francamente Es un placer, Amit Te gusta la astronomía, ¿no? Oh, sí Podemos aprender tanto de las estrellas Además, me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre Me levantan el ánimo Te encantará astronomía La profesora Sa sabe mogollón de cosas Debo decir que me gusta Porque no sé si eso va a llevar algo de clase Parece interesante Pues tengo buenas noticias Vas a dar clase de astronomía seguro Es obligatoria para los de quinto La torre te dejará con la boca abierta Además, un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas Cuidado Bueno, pues ya nos veremos en clase Sí Ah, y hablando de clases Será mejor que vaya a la primera del año No hay nada como el olor a pergamino nuevo, ¿eh? ¡Nos vemos! Esto va a ser interesante A ver, se sube para arriba o para la clase, vale Un momento Mira esto ¡Ah! ¿Qué es esto? Han tirado una bomba fétida Salgamos de aquí No es la reacción que me esperaba Pero bueno ¿Qué esperabas que sucediera? Quería alegrar un poco el ambiente Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase Por cierto, soy Everett Al lado de esta panda, tú pareces mantener la calma Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí Me alegro de estar aquí Y de empezar las clases Bien, me alegro de oírlo No te preocupes La mayoría de los profesores son estrictos pero justos A ver, no todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba fétida Y aquí estoy Espera ¿Cómo que la mayoría de los profesores? Pues sí Pero creo que es mejor que lo juzgues tú Yo suelo llevarlos al límite Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo una bomba fétida Tiene una cara de apuñeteable impresionante el Everett Eh, Ravenclaw La profesora Weasley te busca Está ahí fuera No la hagas esperar ¿Esto qué es? Ignatia Willsmith Cuidado, eh Es de... Le puedo pegar con los hechizados, ¿no? Mira, la que acabo de liar Cuidado con lo que haces Yo, 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 yo No guiso, me perdió Acaba de entrar en quinto Me pregunto el tronso ¿Qué mal en el tronso? Vale, voy a estar aquí Vale, vamos a apagar Buenos días Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno, pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso ¿EIMO? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito Aquí tiene ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año Haría bien en sacar todo el partido a este objeto Es excepcionalmente valioso Hay dos posibilidades Si el juego empieza en quinto año Gracias profesora Pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción Resolverá las dudas que tiene Venga conmigo y lo pondremos a prueba Si el juego empieza en quinto año hay dos acciones O Por aquí Tienen pensado hacer un sexto o un séptimo Así hacen una trilogía de Hogwarts Legacy O En este juego vamos a estar dos años Que lo dudo Bueno, sería como demasiado La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos Rebelo Ha estado practicando Me habría encantado disponer de algo como la plena de campo en los años del año ¿Por qué no usa Rebelo sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Otra forma de ganar experiencia Karol ha dicho Solo tendrás A ver Es que es una frase que tiene lógica Es decir Tú no tienes Yo qué sé Tú entras a trabajar Y solamente vas a tener un primer día en tu vida de trabajo Tú me entiendes O sea Es solamente hay un primer día En quinto No va a haber más primeros días en quinto Puedes tener un primer día en sexto Y más el que es un primer día en quinto Y primer día en Hogwarts O sea Pues solamente se sube de nivel Al hacer los desafíos Vale Este es tu nivel mágico La experiencia que consigues Los desafíos aumentan tu nivel Y tu poder Vale Curiosa forma de subir La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual O sea Un nuevo desafío para continuar A ver Al recoger la primera página de la guía Se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío Aquí aparecerá los nuevos desafíos Que desbloqueas a lo largo de tu aventura Se usan las páginas de guía de campo para continuar El desafío consta de categorías Desbloquearás recompensas especiales Contra desafío que supera Desbloquearás a lo largo de tu aventura Para recoger tu compensa No, no, no Para recoger Todo lo que es O sea Estilo juego móvil Pero no Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos Para aprovechar estas oportunidades Tanto dentro como fuera del castillo ¡Rebelo! ¿Ah, si le di a la derecha? Hostia Hostias No hay tiempo que perder Tiene que ir a clase ¡Rebelo! Vale, se suponía que todos los cuadras y todo eso Iban a hacer algo Pero parece que no Que ese gusto era el que era Y ya está ¡Joder, macho! Bueno, espérate Tengo tiempo O sea, tengo tiempo para abrir esto y volver Eso es un acertijo, tío Yo estoy en gusto Pero que no tiene nada Porque a este gusto no le puedo sacar nada Ah, mira Aquí están los iconos DRAGÓN DRAGÓN Porque es el que tiene a los dos interrogantes Y... Y este que tiene una es la naranja Ahora sí, llegamos Ya averiguáramos cómo va esto ¿También estoy en los aposentados de Revención? Ah, justo a tiempo Una oportunidad perfecta Para enseñarle a usar las llamas Flu Para desplazarse rápidamente Vale Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábrala y busque el vestíbulo central Vale, vale Vale, vimos mapa Si viven dos zonas principales El lado izquierdo del mapa Es donde viven los alumnos Y también se incluyen salas comunes Salas de las casas Y el gran comedor Selecciono la reyenda La gran escena es que voy a continuar Y todos esos puntitos verdes Ah, vale Porque podría luego cambiar Vale, y subiéndolo con Vale, vale Hostia En esa zona verde Representa el trabajo de cubierto Vale, lógico 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 He hecho mal a los puntos de interés académico Como la torre de astronomía, biblioteca y el invernadero He hecho la región del anexo de la biblioteca para continuar Vale A ver si, Willy, he desbloqueado las llamas Flu para ti Eso para rotar al mini mapa Y dejar rápidamente ver que el vestíbulo central encuadrado Vale, vamos a ver Está guay Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las arces oscuras Y me gustaría que acudiera a Hosmid lo antes posible Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí La pregunta ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica Se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hekat Para explicar esa materia a los alumnos ¿Ha mencionado Hosmid, profesora? Hosmid es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas y tabernas Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hosmid Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Creo que le gustará el profesor Ronen Es inteligente y divertido Además de tener talento para la enseñanza Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias Y luego emprendieron el camino al castillo Uf, lo soy real, le digo la verdad o no? Sí, porque es una Weasley Los Weasleys siempre han sido buenos, ¿no? Dimos un pequeño rodeo de camino aquí Acabamos explorando unas ruinas Y no debería decir más ¿Explorando ruinas? Ajá Supongo que el profesor Figg Tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento Hablando de eso Profesor Figg Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos A nuestra nueva incorporación de quinto año Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien Basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Figg ¿Puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Sí, profesora Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula Le explicaré mejor las tareas que he mencionado Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros Vale Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja Pero no le conté nada más sobre nuestros viajes Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien, veamos A pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo Nos representa misiones principales A cumplir las misiones principales avanzarás en la historia Desbloquearás nuevas características o enseguirás el príncipe Claro, porque son objetivos de la guía de campo Por eso no seguimos la experiencia Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y o de hechizo En estos casos deberás poseer el nivel y o el hechizo necesario para activar dicha misión Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de los profesores O como recompensa por realizar misiones Restreo una misión para continuar Esta es clase de encantamiento Se vuelve para el mapa de la guía de campo Porque es atraer cosas hacia mí ¿No? Vamos a elegir Encantamiento primero El mapa está encantado para encontrar el camino Esto será increíblemente útil Gracias Tiene un día bastante completo por delante Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita El señor Ollivander le caerá bien Es un artesano excepcional y un buen amigo Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención La magia que aprenda aquí Le servirá para algo más que para aprobar los Timo No Desafío de desbloquear completa Misiones principales La bruja de la encantada No, debo desbloquear Usa la bruja de la encantada Ah, vale Está guay Rebelio Gracias por ver el video. Vamos a buscar el de las dos, ¿no? Vale, y aquí es el icono, o de esas cabezas, o del coño ese que era el bicho que se metió en los sueños, ¿no? ¿Es ese? Pues... Este es inmensa, ¿eh? Digo, a ver si me dice algo... Por usar magia... Pero no... No le importa un cine... ¿Qué hay ahí? ¿Puedo usar Black? ¿Me permite eso decirle que prohiba la magia en la biblioteca? A mí se ha estado colando la sección prohibida, y por lo visto, que es ella Bloom, se piensa que puede usar la biblioteca, son todos, como campo de entrenamiento para practicar el escenario que ha aprendido el algoritmo excepcional hasta Pizzo, parece manso en comparación con estas excentricidades. ¿Dónde está la zona de Arca Ascuras esta, eh, no? A ver, tiene la valla... ¡Rebelio! Es que me gusta porque está lleno de tiestos todo, eh... No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos Flu... ¿Qué pasa? Me ha venido de bien venir aquí, al desbloquear el viaje rápido... Ah, vámonos... Vamos a ir a las clases... ¿Cómo? Me parece especialmente en esto... ¿Cómo? ¿La chacha de esa? Oh... ¿Qué super llamativo? Que quiero explorar todo el rato... Espérate, ¿puedo sentar...? No, no vale de nada. ¿Quién está tocando ante la guitarra? Ah, este. Pero es raro que el cuadro tenga sonido, ¿no? Es que me suena que hay un objeto por los cascos, como que hay un objeto por aquí, pero no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pasa a este con la mano? Ah, vale, que es la chaqueta. ¿Se va el profesor? No, 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 no. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronald? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como Los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. A ver. ¡Acción! No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Está pensando por un segundo, la clase se termina nada más aprendiendo hacia el carajo. Pero si la clase continúa está bien pensado, porque claro, las clases suelen durar, vamos a poner, una hora. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia, y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Es sencillo, lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. Piense que es como los Gobstones, por ejemplo. Pero en vez de expulsar las canicas, las invocan hacia usted. El truco es que la esfera se acerque lo máximo posible, pero sin pasarse o se caerá. ¿Está claro? Podría seguir explicando... ¡Ah! Pero sí, muy bien. Eso nos ha pasado a todos. A ver, vamos a soltar el R2. Un control excelente. ¡Espléndido! ¡No pierda la compostura! Muy bien, puntos para Ravenclaw. Pero, ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y, señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. No, 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 no hay corte. Ah, va. Este coño no me he equivocado, ha soltado. Él nos revocará. Veamos. No se preocupe. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Quiero hacerlo bien, Kiyo. ¡Apcio! ¡Eso es! ¡Oh! Quería hacerlo bien. Me he equivocado sueltando el dejo de la meta. Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. ¡Musa! Vamos. A ver. Ya sé que nos están mirando todos. Pero intenta calmarte. Vas bastante bien. ¡Apcio! Vaya por dios, no creí que iba a ir más lento de lo que ha ido. Hija de puta, tío. Rota de la guillo. Que aún no he muerto de esto. Así se hace. Accio. Rota de la guillo. Ya tiré una. Lo han hecho muy bien, enhorabuena. Malísimo. Es que como ya he visto yo que con la subvenida pelota no iba a poder ganar de ir a paso. Se acabó la clase, recojan sus cosas al salir. A ver si a lo mejor por fallarlo todo me deja repetirlo o a ver si por fallarlo vas a disfrutar. Te has tomado muy bien la derrota. No quería ponértelo demasiado fácil. Tardé semanas en dominar acción. Me llevo semanas en empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¿Cómo? Voy a poner esto, para saber si sin varita es más débil. Los hechizos lanzados sin varita deben de ser menos poderosos que los otros. No, para nada. Los hechizos que se lanzan sin varita son igual de poderosos. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Hecho de menos, Ouagadou. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar accio con humanos. Para ser precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián. Sabes que no funciona en humanos. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era... Accio esto, accio aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. Un peligro. Accio. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Onai tiene talento. Acéptelo con deportividad. A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Claro, profesor. Ha sido una partida difícil. La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. No, 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 no... Aquí es misión secundaria. ¿Yo puedo salir de aquí? Cambiar el mapa. Es el mismo lugar. ¿Vale? Ahora. Esta es la misión principal. Las tareas. Relaciones secundarias. Completadas. Vale. Hay dos desafíos. ¿Qué tal misión? Estoy completando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Misiones? No hay otra. Bueno, sí. Puedo marcar. Ah, bueno, pero esto es para ver lo que yo he ido desbloqueando, ¿no? ¿Tiene equipo? Creo que me da, esto me ha dado algo, no, no me ha dado nada. ¿Puedo quitarme esto? Con curiosidad. ¿Y puedo quitarme la ropa de abajo? ¿Puedo ir con el pijano? Vale. Ahora me son disponibles y ya me ha salido, ¿no? Vale. Hola, ¿qué tal tu primer día? Hola, Samantha. Me alegro de verte. Me preguntaba cómo te iría en tu primer día. Está claro que te las has apañado en encantamientos. Ha sido suerte, la suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. En el mapa me sale un cofre. ¿Qué pasa? El otro día Black murió que tenía un arañazo en el zapato y murió un paso más hasta que vino un elfo doméstico a pulirlo. Es un hombre horrible. Dudo que haya habido un director tan... A mis padres les entusiasmó saber que Black ocuparía la dirección. Nuestras familias son amigas desde hace siglos. Pensé en cambiarme a Bobatmix solo para librarme del cachorro Black y conmigo nada. Pero no, 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 no. No, 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 no. Hacer una partida entera. ¿Sí? ¿Esto es Pips? ¿Me quedo a animar a quien insiste en que lo que dice son palacias? ¿Era Albert Bud? No, ¿qué va? Era Basil Flack. ¡Uh! ¡Pelea, pelea! ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Bud o el ministro Flack? ¡Para, Pips! ¡Nos vas a meter en líos! ¡Os meteréis en un leo, pero Pips no piensa parar! ¡Ella dice que fue Bud y él dice que fue Flack! ¡Pips! ¡Vale ya! ¡Nos van a castigar por ti! ¡Ah! ¡Os equivocáis totalmente! ¡Fue Pastus Gore! ¡Al final, ni Bud ni Lack! ¿Pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black? ¡I, I, 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 I! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! 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 Vale, pues tenemos que cambiar al dragón en la otra. ¿Qué pasa? Es un placer verte, joven. Nocturnas. 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 ¡No, no, no! Ha sorprendido llanto y se lleva a la muerte. Partiendo cercana. ¡Rebelio! es que no dura... que guay esto, ¿no? uy, ese es un aniquete Mientras la bestia serpentina, en que a los vigenes les gusta pensar que estaban teniendo un gran tributo por fondo de hoy, en su caso, en realidad es una bestia serpentina entropiada alrededor de un árbol que se extiende desde la boca del legendario Hombro de Rejo. Tengo que descubrir... cómo... ¡Uh! ¡Rebelo! Y si me despacio... ¿Puedo pegar el cofre si me despacio? Yo creo que tendré que aprender... Yo creo que tendré que aprender una habilidad para poner algo delante Y si puede coger el cofre, seguramente, con... Con la mierda esa de... Levioso... Que no sé por qué aquí se dice Levioso en vez de Levioso ¡Rebelio! ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¿Eso es todo? ¡Llevioso! 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 ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, os sonará Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo Sabiduría La sabiduría no entiende de edad Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt, no? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio Pues no... ¡Levioso! Que no sé por qué no es leviosa Vamos a probar con algo más grande Empecemos con el lanzamiento básico ¿Ve como el maniquí desvía su hechizo? Esta vez use primero levioso y luego el lanzamiento básico Recuerde que un enemigo sorprendido es débil Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte ¡Levioso! ¡Levioso! Ahora, el lanzamiento básico Viene Muy bien Pero el mejor modo de practicar es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas a sus puestos Aquí damos la bienvenida en condiciones Quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protege Podéis empezar No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte Este no es mi primer duelo Digamos que aprendo rápido Me gustan los duelos animados No está mal para empezar Te has empleado a fondo Es que soy medio negro Le he puesto en un brete y ha superado el reto Puntos para Ravenclaw Gracias, profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal Entendido, profesora Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Muy bien Bastante acción hemos tenido por hoy Se acabó la clase Acababan un poco los profesores de Hogwarts Que ahora parecen catalanes Si conoces los hechizos adecuados Los magos tenebrosos te temerán a ti Y no al revés Rebelo La pregunta mía es ¿Es el Kling? Es cuando encuentra un pergamino Eso funciona Si yo me alejo El Kling tarda más en aparecer ¿Es el Kling? Correcto El Kling es... Es un pergamino Si hago otro así, se llama Kling, entonces cuando escuchamos un Kling, significa que hay un duelo con la profesora Hecat. No me gustan mucho los duelos, prefiero que todo sea amistoso. Siempre pensé que Levioso era para los de primer año, ya no. Levioso. Acción. Levioso. Lumos. Levioso. Acción. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Practica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Salou, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque claro, tal vez no fuera tu primer duelo. Vale, en un combate no. O sea, en un combate contra otro magón, ¿no? En realidad sí lo era. Tendré algún don. Es que va el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. No. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado? No sé. Las normas de la escuela están ahí por algo. Sí, para que no aprendamos. Dicen que no estamos preparados para tantas cosas. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastian. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Te has enfrentado a Sebastian. Es un gran rival. Bien hecho. Debería hablar con Lucan Brattleby cerca del club de los superactivados. Venga, no se puede vender. Debería hablar con Lucan Brattleby cerca de la Torre del Reloj. Vale, vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la misión secundaria. Vale. No se puede hacer. Vamos a hacer una diferencia. Revenio Ya vamos a otra aventura ¿Dónde está el cofre del ojo? 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 Bueno, vamos para la torre Sala de Herodiena Me cargo las cuerdas La verdad está guay Es todo como demasiado inmenso ¡Revenio! Bien, objeto ¡Eso lo mojado! Pero fracasó Igual que los encantamientos de contención Así que me vengué con daño y con confusión Con tal de no encender el cañón Grandes privilegios exigí Y ella accedió A firmar un contrato No con él Para una zambullida semanal Si me portaba bien ¡Esto no quedará así! ¡Revenio! 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 Está guay Porque una vez que hemos reconocido la... El destop Vamos a encontrar las cosas rápido Claro que vamos a desgarbados Mago alto... ¡Revenio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ah, la escasa, la que me gusta la vida híbrida, estoy relatando el dragón híbrido. ¡Lemioso! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Lemioso! ¡Lemioso! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Uy! Cofre aquí, espérate. ¿La cabaña de Hagrid? ¿La cabaña de Hagrid? Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. ¡Rebelio! ¡Legiendo! 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 ¡Rebelio! Buah. Buah. No, voy a intentar. Buah. Escribente. Te arrepentirás de haberte apuntado. Traes ahora el escudo amarillo, archizo de control, como el del encantamiento levitatorio. No, 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 no. Vale. Buah, no. Buah, no, no. Buah. Buah, no. Buah. 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 Eso ha tenido que doler ¿Quieres otra ronda? Si, si, si Si, aún no he acabado Maravilloso Es que son más rápidos ahora ¿Quieres otra ronda? ¿Quieres otra ronda? ¿Puedes hacer lo mejor? ¡Cortemos! ¡Cortemos! A ver, que no le quitas de eso Me... me... me shocó yo mi mismo el hechizo ¡Pam! Buen trabajo, Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia, pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Organizar estos duelos lleva su tiempo, pero vuelve más tarde Puede que tenga algo preparado para ti Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas Bien hecho Espero volver a verte por aquí ¡Rebelio! ¡Vamos! Dedica a la oreja Ah mira, poned lo que hay en cada sitio Cofre de colección 08, páginas de campo de todos Ahora el resto de aquí por ejemplo 8, vale En Hogwarts hay 150 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no da nada, ¿no? Esto es simplemente leer, ¿no? O sea, lo que son colecciones me las soplo puertas. Lo que me interesa son lo otro. Tú espera a que crezca y ya veremos qué tal lo haces. Lo siento por tu próximo rival. Vamos a ir directamente a esta misión y yo creo que al que lanzamos la misión está en McConnall y lo dejamos. A ver si lo vamos haciendo poquito a poco lo vamos disfrutando. ¡Rebelio! ¡Sinoceronte ahí! ¡Qué quiebra más rara es este, eh! ¡Qué quiebra más rara es este, eh! Esta fuente del patio de transformación está coronada de toda la representación del giverna y sirve como rincón de reunión y asueto para los alumnos. A pesar de que los rumores posiblemente instigados por Sir Caravan, mal que le pese, indiquen lo contrario. Lo más probable es que no se toque del giverna del cual, el cual dio muerto al vivazón. Ahí arriba donde estaba un momento no, tío. ¡Qué chuta inmortal! ¡Qué chuta inmortal! ¡Rebelio! ¡Qué chuta inmortal! No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? ¡No, eso! Disculpad, Dick. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por, ¿cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un Striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Hmm. Quizás Sebastian Salo o Natsai Unai. He visto que pasa tiempo con ellos. A ver, no sé si el juego este tiene romances, que creo que no. Naty es de Gryffindor y Sebastian es de Gryffindor. Vamos a hacerlo con Naty. Me gustaría ir con Naty. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. El profesor Ronen va a recibir tus primeras tareas. Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts. No los completas, te vas a recompensar enseñándote nuevos hechizos. La recompensa de tu primera tarea es aprender en el campamento de reparación. Repáralo. Necesitas para completar otras misiones. Puedes hacer un seguimiento. Puede hacer un descanso. ¡Rebelio! Ha... Hay algo en esta sala que encontraba. Dejo a mi transformada que solamente sea el error de algún alumno en segundo año. sirve como lección para alumnos que se toman en serio que no se toman en serio el peligro y la completidad de transformación no hay nada ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí, y es uno de los útiles Reparo, el encantamiento de reparación Arregla cosas al momento Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva Empezaré la tarea de inmediato, profesor Esta es la zona ¿Dónde estará la página voladora? ¡Rebelio! Recordo para el me a volver a cerca de la estatus rota Vale, la hoja es la que vamos a pillar ahora y la ve bien Debe de haber por aquí una página voladora Confío en que las tareas preliminares no fueran... He acabado en las tareas, profesor Estupendo, veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor Recuerde que la varita es un conducto para su magia Me he equivocado de tecla Reparación, reparo, pues sirve para arreglar estos rotos Así como elementos de renta Eso es, muy bien Si quiere practicar a arreglar algo Pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua Supuestamente simboliza el corazón roto Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla Reparo Bien hecho Funciona perfectamente ¿Entonces es romper yo? ¿Entonces es romper yo? Lo rompé yo Estas rompí yo Reparo Acción, le dio Lumos Acción, reparo Reparo Respiración Reparo Respiración Espérate, quiero comprobar si hay una forma de ir rápido al menú de mis sueños. No. No. Si lo doy aquí... No. Ah, no hay una forma rápida de ir a los mis sueños. ¡Rebelio! ¡Rebelio! La semana pasada intenté invocar la pimienta y acabé tirándole encima un pudín a la frente. No sé qué lo sentía más. Se quedó un huello. Tengo que tener una complexión de un huevo que me tocó. Imagínate. El otro día me tocó leer en alto la historia de la patria. ¿Qué se me escapa? Hola. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Lumos. Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. Me voy a mirar. 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 ¡Aquí! Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? ¡Rebelio! ¡Vamos! 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 ¡Puedo probar. ¡Neces M.L.O.S! ¡Aquí está! ¡Puede probar! me he equivocado el botón Lenora, he resuelto el misterio del cuadro ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro Tiene lógica, supongo ¡Qué lástima! Estaba a punto de resolverlo Se te dan muy bien los acertijos Nati también es muy buena con ellos y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos Me alegra que alguien lo haya descubierto ¡La polilla! Tendría que haberlo visto ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Vale! ¡Vale! Hay que haber otra por aquí. Este es un multibuto de tres croces y escarpadas colinas de la proximidad que se hace más atresamente sobre un valle en la gris Arbisau. Al tocarla en el castillo, se obtenía su hielo desde el valle, más allá de las hielas. Entre afán y las pepejas, pues tenéis el sueño. ¡Rebelio! Siempre he dicho que viajar abre la mente. Hola, ¿me buscabas? El motor es Skaggle Ford. El importante que consuma imprudencia, se hacía un troll de la montaña al fuego de las sillas. Está todo el mundo se ha caído. ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 Es lo único que queda a ella después de que insistiera en demostrar a su compañero de tercer año su encantanita aparición ni nada. Nadie sabe si lo ha sido. Hay más cosas que harás aquí que pichar. ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Se nos ha caído! ¡Suscríbete! 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 Supuesta ubicación de primer caso conocido, de un lanzamiento de bombarda, de discutible éxito, fecha desconocida, brujo mago, no viertificado. Más cosas, carajos. Tengo que ponerse en esta defensa contra la de la ronda y de la ronda. Es así que en las bifasas sinfónicas voy a saber cómo lo ponen en el coro del saco de Howard. Están haciendo mal, que pueden cantar la manoea Silvestre, y lo mejor para me detrás de las naves. ¡Lumos! ¡Legiota! ¡Reparo! ¡Acción! ¡Rebelio! Bueno, ahora vamos a ir a Hogsmeade. ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. ¿Qué es el niño? ¿En serio? ¡Rebelio! ¡Qué guay! Es que está guay porque es... Es que está guay, me gusta un montón, me gusta un montón No te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme Te creo Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa Hogsmeade está precioso en esta época La gente dice que hay que verlo en Navidad Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto, pero me ha costado lo suyo acostumbrarme En mi país no nieva Se pasa mucho ampio, pero no a mierda Oh, espera, aquí Por aquí suele haber crisopos alados Ah, ¿qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones No No Mira, dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca ¿Crees que Poppy ya ha visto los hipogrifos? ¿Que va? Gracias a tu cariño ¡Ación! A la izquierda está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ah, mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Igual que se puede ir andando. Y el juego te esté obligando a ir andando. Me gusta. Si pudiera, me pasaría todo el día explorando. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¿Eso dijo? Vaya, parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que, aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Todo era tan... ...nuevo y desconocido. ¡Rebelio! Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. Señor Moon, es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onai. Den media vuelta y... Corran. ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. ¿El qué es, señor Moon? De mi... ...guys. Feo, peludo y aterranor. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Pobre señor Moon. ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había... ¡Acción! Así estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No sé lo, Fox News. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. Qué guapo. Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escopas. Y en Honeyduck se encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. ¿Cómo? ¿Cómo? La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro. Te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Pásalo bien. Nos vemos más tarde. Esta es la refleta de atracción en el tienda y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa del tienda de campo. Estudirte los puntos de interés. Puedes hacer un seguimiento de este elemento restando un icono y puestando a X. Vamos a hacer un cambio de recetas que tenemos y echas en esta relación. Si es en esta relación ¡Rebelio! 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 Está bien que el ministerio... ...de la hechicería... ...estos jóvenes... ...los mártires nos complican la vida. Una mente inquisitiva. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario. Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Dónde coño estará el pergamino que no para sonarme que no lo encuentro? ¡Rebelio! 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 Enseguida le atacamos... Ah, es usted... un momento, por favor... Hola, señor. Estoy buscando... Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Kerbol Ollivander, aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, 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 tú tampoco. Ah, sí, sí. ¿Un núcleo poderoso? ¿26 centímetros? Esta servirá. Tome, pruebe esta. Vamos, agítela. Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Ah, quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. Parece que tú te vuelves a tu sitio. Ah, esto es más complicado de lo que imaginaba. Cae desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú. Ah, ahí estás. Todas son la misma caja, ¿eh? Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. No, no, no. A ver, espiral, marrón, fresno. Tipo de marea, hendrina. Tipo de núcleo, luma de fénix. Silvia elástica, largo de arbolito, 28 centímetros. Se ve bien. Curiosa elección. Curiosa elección. ¿Qué grande es esto? Qué interesante. Curiosa elección. Eh. La varita de nervios de corazón de dragón es muy poderosa y aprende rápido. Una varita de pelo de unicornio es la más fiable y fiel para quien la posee. Ah, pluma de fénix. Es muy poco común y su núcleo posee una gran iniciativa. Qué interesante. Curiosa elección. Curiosa elección. Qué interesante. Curiosa elección. Curiosa elección. Curiosa elección. la varita de saúl que interesante curiosa elección el laurel aquí podemos ver al laurel que interesante curiosa elección que interesante firme ahora el laurel de la corazón de la mano posee firme con 26 metros de efecto ¿usted qué piensa? ¿qué piensa? extraordinario una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico bien ¿cómo te has sentido? bien diferente he notado una especie de agitación ahí está ahí está tu conexión parecía especialmente poderosa la varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella estoy deseando probarla claro una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa además el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones sobre todo en momentos de necesidad suena maravilloso señor olivander te dejo con ello ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda ¿sí? ¡Rebelio! el ser de los 3 escobres Es un placer ver... ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Flevioso! A ver, ¿cómo está acá ahora? ¿Cómo podría hacer esto sin varidad? Mira esto... ¿Qué? ¡No! ¡Lumos! 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 Voy para allá porque me voy a cambiar el pelo La guía de campo es un recurso Rebelo 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 Vale, ya he visto lo que es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entiendo por qué me haces una visita. Un cambio de imagen, ¿no? Esta vez. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del mageltísico, al que le sienta bien la muerte. Y todos sin venenos aquí. No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? También puedes cambiarte el peinado. ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué es aquello que te interesa? El pelo. Era este pelo el que me gustaba. Era o este, o este. Gracias. 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 ¡Vaya! Mira quién es. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Díctamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. ¿Aún lo estarás digiriendo todo? En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Knit. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de dictamo? A ver si... A ver, que lo adivine. Buscas algo fresco. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Acción! ¿Está usted en pociones, J. Pippin? Disculpe, señor Ah, menos mal Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang Aunque no se digna entrar aquí Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio Y esto es pociones, J. Pippin Pociones para todos los males Lo habrás leído en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado una lechuza De inmediato te lo preparo Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad Querrás ingredientes para pociones La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos Pero no te confundas, son igual de potentes Curan, destruyen, protegen Ya lo irás descubriendo dentro de poco Como es tu primera vez aquí Debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones También tengo filtros de todo tipo Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo No dejes de pasarte con frecuencia Para no perderte ninguna novedad Pero por ahora vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Eh... Receta de poción alboricante Vale, aumento de defensa Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario O volver en otro momento, si hoy tienes prisa La invisibilidad de la poción más Pues ya estaría todo Debería ir a ver a Nati ¡Reversión! ¡Acrcrime! ¡No! ¡Acción! ¡Rebelio! 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 Pero por ejemplo los puntos de interés, o sea, plaza. Vamos a ir a la tienda de chuchería. ¡Rebelio! Pero no debería sonar más plugin, o sea que... No debería ser la tienda de chuchería. 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 ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! No debería ser la tienda de chuchería. 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 ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Bombarda! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Gracias! 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 ¿Es que no se debió ni tan nunca? ¡Hay que seguir! ¡Tenemos que cantarlo! ¡Gracias! 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 ¡D proceder a eso! Estaba intentando ganarle a su cuerpo. ¡Gracias! ¡Peleado! ¡Me gusta! ¡Más, más! ¡Cuidado! 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 ¡Spire! ¡Eh! ¡Se tambalea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. Proceso. ¡Spire! Hostia, lo ha desintegrado. ¿Por las barbas de Merlín? ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer, señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Ojalá reparar las cosas así. Repare. Por suerte, no hay que gastar. Una preocupación para la señora Singer. No hay que gastar. ¿Ya vamos a otra aventura? Eh, ¿qué más hay otro? Lo haces. Reparo. Acción. Levioso. Acción. Reparo. Justo estábamos hablando de ti. ¡Rebelio! Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección, de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas, en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Es muy amable por su parte, señor Hill, pero no puedo aceptar túnicas que no he pagado. ¡Ja, ja, ja! ¡Tonterías! Insisto. Ah, vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. Ah, vamos a comprobar tu talla. Su defensa y el rácatón se muestran. Vale. Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí entonces. Me encanta que aquí nadie... Pero artículos incluso más aptos para el combate. Si es lo que te interesa, puedes venir a mi tienda cuando lo desees. Me habría dicho... Oye, este tío ha desintegrado en un puto troll. No habría... ¡Revelo! Es desintegrado en troll. No se va a preocupar por esto. No sé. No se va a preocupar por esto. No, es decir... No se va a decir... Amén. Le van a poner algo para que tú le puedas poner la refiguración. Esto es claro, no? Clarísimo. No, 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 no. No, 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 no. para que pillan y Lo de la apariencia no sé dónde es, ¿no? Ya, aquí no, ya está, colecciones, por ejemplo, por ejemplo, aquí viene los aspectos que has conseguido y pone los cambios conméticos. Lo primero es a través de la opción Cambiar apariencia en el menú Equipo. Esto es lista de una colección de aspectos recibidos como recompensa por completar el evento. A través de la opción Cambiar apariencia en el menú Equipo. Cambiar apariencia en el... Cambiar apariencia, vale, vale, vale. Cambiar apariencia, vale. Amén. 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 Mola este rollo de poder... Amén. Amén. Es que mola que el coge tan figural. Este es como el New Raiders. Lo puedes modificar y entonces te trae un montón. Amén. Amén. Si no hay mucho jaleo podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Pues está todo roto mirándose aquí. ¿Eh? ¿Eh? Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotsky. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver como alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. Muchísima calor, ¿eh? ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Victor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? ¿El duende del profeta? ¿Sabía que lo conocía de algo? ¿El duende del profeta? ¿Sabía que lo conocía de algo? Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Me está ocurriendo algo raro, ¿eh? Trolls. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Ahora lo digo. La voz me... Algo no va bien. Pero lo acepto. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Si no, esa mesera es totalmente trans. Qué coincidencia. ¿El que se ha marchado era Love Gok? Hmm. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. He cambiado la capa, pues está guapa la capa. Creo que es buen momento para volver al castigo. Pero me choca a la hora del lore actual del personaje. Entonces, voy a ponerle la capa que tiene normal. Y ya está. Andación destruyó el nombre en el indie a lo de los seres humanos. Si no, me voy a ir haciendo esto en la colección. Te puedo hacer hacer personaje… No es más fácil. Hay gente por aquí por menos fuerte en la vida. Es el único. No es más fácil. La curiosidad… Has ganado la capa que tiene la capa que tiene una capa que tiene una capa que tiene un masculino pero que a mí se dirigirán a mí como el pronombo femenino me lo digo todo que hasta ahora rebelio se ve en caras gordis una de las... arriba de oro, y además hay un papel por aquí para encontrar a mí ahora cuando va, es que no está abajo si no está abajo estará fuera del dark si no está abajo rebelio 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 coño esto me lleva a caras eh no 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 rebelio rebelio no 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 siempre he dicho que viajar abre la mente hay quien estar por aquí quien estaba no hay garzón este tijo corte esotérico que propone la aldada del águila haciendo eso de las las eso arrepiento como ya me da coraje luego vamos a intentar entrar otra vez a ver eso me da coraje porque si tú por ejemplo en la empresa hiciese aunque sea la tontería de que estaba bueno un bocadillo de shock o un bocadillo de los motores o pero los dos están buenos siempre cuando lleven a lioli y hace el águila para adelante has hecho el el azotillo pero nunca lo vas a tener que hacer uy que me he equivocado reparo lumos si yo también lo voy a dejar en breve ¿no? así ese chocotón es una bella lúa ¿no? ¡qué gusto! ¡Rebelio! ¿Cerca? No sé dónde puede estar ¿Qué es que hay que verlo? Esto es un menudo ¿Qué es aquí? 1 misión secundaria abajo 1 misión secundaria 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 2 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 misión secundaria Pues nada, aquí lo voy a dejar yo. ¿Alguna forma de guardar? Guardar parte. Vale. Pues nada, chavales. Chavales, chavalas. Un besito en el siempre sucio. Nos vemos en el siguiente... Será mañana seguramente. En el siguiente parte. Adiós.